Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano pequeño George Esta es Mamá Pig Y este es Papá Pig Peppa Pig El cumpleaños de Papá Pig Hoy es el cumpleaños de Papá Pig Papá Pig tiene que ir a trabajar Papi, ojalá no tuvieras que trabajar el día de tu cumple Eso quisiera yo, intentaré volver cuanto antes ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mientras Papá está trabajando, vamos a prepararlo todo para su cumpleaños Primero vamos a hacerle su tarta favorita Echamos mantequilla, azúcar y harina Después añadimos un huevo Y lo más importante de todo, unos trozos de chocolate Mamá Pig está haciendo una tarta de chocolate A Papá Pig le encanta Ahora hay que mezclarlo así ¡Mamí! ¿Me dejas remover? Sí, Peppa A Peppa le encanta remover George también quiere hacerlo Ya basta, George Lo habéis hecho muy bien Aquí está La tarta de chocolate de Papá Pig ¡Bien! Ahora solo falta meterla en el horno ¡Mamí! ¿Puedo chupar la cuchara? Sí, puedes chupar la cuchara Y George rebañar el cuenco ¡Yupi! A los dos les encanta rebañar la masa de la tarta ¡Pobre Papá Pig! Se pierde lo mejor ¡Mamí! ¿Puedo llamarle al trabajo y decirle felicidades? Sí, es muy buena idea En esta oficina trabaja Papá Pig Dígame, soy el señor Rabbit ¿Puedo hablar con el señor... Papá Pig, por favor? Alguien te llama, Papá Pig Parece importante Hola, soy Papá Pig Dígame ¡Feliz cumpleaños, Papi! ¡Felicidades! Gracias, Peppa No vuelvas muy tarde, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades, Papá Pig! Gracias Nos falta solo una cosa que hacer antes de que llegue Papá ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Prepararle una sorpresa! George, recuerda, no digas nada, es un secreto Peppa y George llevan dos cubos de agua Y Mamá Pig, unos globos ¡Qué sorpresa de cumpleaños le estarán preparando a Papá! ¡Papá ya ha llegado! ¡Deprisa, entra en casa! Papá Pig ha vuelto de trabajar ¡Feliz cumpleaños, Papá Pig! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Caray, qué cantidad de velas hay! Sí, porque cumples muchos, muchos años, Papi Ahora tienes que apagar todas las velas de un soplido No sé si voy a poder ¡Bien! Y aquí tienes tu regalo de cumpleaños ¡Qué nervios! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! Venga, a estrenarlas Peppa, George y Mamá Pig se han puesto sus botas de agua Y Papá Pig sus botas nuevas Papá Pig ha encontrado un charquito Voy a probar mis botas nuevas El charco es un poco pequeño para Papá Pig Necesito un charco más grande Acompáñanos, te vamos a enseñar una cosa ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Esto es tu sorpresa de cumpleaños! ¿Qué están tramando? ¡Un charco bien grande para ti! ¡Es estupendo! Estas botas son buenísimas, gracias Si queréis, os invito a saltar en mi gran charco de cumpleaños A Papá Pig le encanta saltar en los charcos de barro A todos les encanta saltar en los charcos de barro ¡Es el mejor cumpleaños de mi vida! Soy Peppa Soy Peppa Soy Peppa Doblaje por Candian y Dubbing Studios